Primero dos años de pandemia y después por limitaciones de recursos, los atletas pioneriles de diferentes disciplinas deportivas de todo el país se han visto imposibilitados de mostrar sus habilidades y condiciones. A ello se suman algunos deportes del nivel juvenil, lo cual incide en que no se conozca la fibra de estos deportistas a la hora de competir. El patinaje de carrera, sin estar ajeno a ello, ha tenido la iniciativa de paliar esta situación, incluyendo atletas pioneriles en eventos escolares, donde han podido mostrar sus condiciones. En el nuevo curso escolar, en Sin Fuegos, los patinadores de la categoría pioneriles se preparan de conjunto a los de la categoría escolar con las cargas de trabajo de su nivel. Del trabajo que realizan con vista a los Juegos Nacionales Pioneriles y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. Yo entrené, me preparé para ir a los Juegos Pioneriles, pero no se hicieron y participé en las escolares y yo tuve tres medallas de plata y dos de bronce. Prepararme bien a full para poder coger una medalla. Ya se viene trabajando hace unos años con ellos, también tengo dos integrantes nuevos en la categoría de gana pioneriles y también tenemos expectativas de buenos resultados ahí en esa categoría. Muchachos que vienen con mucho talento y buen nivel. De tal manera, trabaja el patinaje de carrera en Sin Fuegos para encarar los compromisos deportivos del nuevo curso. Históricamente, los patinadores sureños han sido los rivales de mayor consideración para los de la capital del país, cuna de esta disciplina en la isla. Deportiva, Permitivo González. Noti Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.